La semana pasada viajé para ver cómo estaban las gestiones que se están haciendo del endeudamiento para 24 proyectos que el día 28 de diciembre del año pasado salió el decreto supremo número 378-2016 donde prácticamente aprueban la operación de endeudamiento interno mediante bonos soberanos por un monto de 88.5 millones de soles y indicaba en este decreto supremo que se va a hacer efectivo luego de la firma de un convenio dice en su artículo 4.1 El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la elección general de endeudamiento y tesoro público traspasará al gobierno regional de Cajamarca los recursos provenientes de la emisión interna de bonos soberanos que se aprueba en el artículo 1 del presente decreto supremo mediante un convenio de traspaso de recursos a ser suscrito entre el citado gobierno regional y el mismo que será aprobado mediante resolución ministerial de Economía y Finanzas hemos estado esperando nosotros que se apruebe esta resolución ministerial gracias a Dios ya con las conversaciones que se han tenido la semana pasada el día jueves, el día viernes ya salió publicado en el peruano donde aprueban el convenio de traspaso de recursos a ser suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno regional de Cajamarca cuya resolución ministerial es la número 061-2017 de fecha viernes 24 de febrero de 2017 con este documento prácticamente se procede ya a la firma de convenio para que nos traspasen los recursos ahorita entiendo están corriendo ya solamente vistos buenos ya en el Ministerio de Economía y Finanzas lo más probable es que el día de mañana lo estén llamando ya al gobernador para que firme este convenio y automáticamente pues ya en el transcurso de 5 días hábiles pasaría el dinero al gobierno regional para poder nosotros iniciar los procesos administrativos de la ejecución de estos 24 proyectos ¿Qué proyectos se van a financiar con este endeudamiento? 24 proyectos, 24 proyectos que suman algo de 88 millones de soles cada uno de los lugares beneficiados con las obras hay comités de gestión y que se tendrían que convertir en comités de fiscalización para trabajar de la mano con el gobierno regional lamentablemente pues a veces salen empresas ganan empresas que son irresponsables pero trabajando de la mano con la población con la supervisión con las áreas técnicas del gobierno regional haciendo el seguimiento adecuado no van a haber problemas no van a haber problemas no van a haber problemas